Prólogo. Mayelis González y Sofía Barker, las escritoras de Urras. El poder conjurador de las palabras. En enero de 2020, Sofía Barker y yo nos embarcamos en la travesía de producir un podcast de audio relatos de autoras contemporáneas de géneros fantásticos. Las escritoras de Urras nació y comenzó a susurrar sus primeras ficciones en los oídos anónimos de sus escuchas, sin sospechar que una pandemia se nos vendría encima muy pronto y ensombrecería el mundo. La epidemia de la COVID-19, entre sus muchos efectos colaterales, despertó un renovado interés por el género de las distopías, ya fueran estas literatura propiamente dicha o audiovisuales. Quienes toda su vida vilipendiaron la ficción especulativa, de repente veían en ella una especie de manual de autoayuda para sobrevivir al presente. Los fines del mundo, la narrativa catastrofista, los posapocalipsis de todo tipo parecían ofrecer alguna clase de consuelo a la gente. En este contexto, y sin premeditación alguna, porque la metodología de elección de los relatos que aparecen en las escritoras de Urras depende enteramente de nuestro gusto personal. Sophie y yo estábamos proponiendo relatos que se salían de esas lógicas distópicas y se atrevían a imaginar alternativas donde quedaba, cuanto menos, algún resquicio para la rebeldía y la inconformidad. Un futuro en que los feminicidios son cosas de un tiempo remoto y vergonzante. Un reino donde las vírgenes sacrificadas al dragón conforman un ejército y se sublevan frente al poder. Relatos de mujeres que se ayudan, se acompañan, se aman. De hijas y sus madres. De niños que son más justos que sus adultos. De personas que disienten, que son divergentes y se regocijan en su diversidad. Algo había estado pasando, pues a pesar de que el mundo, y cuando digo mundo, me refiero al mainstream, a los discursos oficiales de poder, al mercado. Se encaprichaba en masticar las mismas distopías de siempre. La literatura contemporánea estaba recurriendo a otros caminos e imaginando otra clase de futuros. Cuando la dirección de Pórtico nos contactó este año para que fungiéramos como seleccionadoras de la antología Visiones y nos pidieron que propusiéramos un tema para los relatos a compilar, nos pareció lógico que éste debía ser, mundos sostenibles. E invitamos a autoras y autores a imaginar mundos más justos y equilibrados, con sus contradicciones y sus necesidades de mejoría, con sus sujetos imperfectos y complejos, pero, en definitiva, ficciones que se alejaran de las dinámicas de funestas profecías autocumplidas en que se había convertido la literatura del género, o al menos la cara visible de ella. Nosotras creemos en el potencial revolucionario de la literatura especulativa, en el poder conjurador de las palabras. Y si bien los escritores de estos géneros no tienen la obligación de arreglar el mundo o de enmendar el futuro, como seres pensantes de estos tiempos de capitalismo tardío, de crisis climática, de totalitarismos disfrazados, de conspiranoia y de miedo al cambio que nos ha tocado vivir, tenemos la responsabilidad de imaginar y crear de roteros distintos aquellos que nos han traído hasta aquí. Esto es lo que han hecho cada uno de los autores de los relatos que conforman este libro. En sus páginas encontrarán una variedad apabullante. Ucronías bioicas arianas, atlántidas biomecánicas y eco-friendly, como unas gerontófobas redomadas, ocupas persuasives, ecofeminismo, enjambres y colmenas, la sutil certeza de que no somos el centro del mundo y que quizás infertarse y mutar sea nuestra única alternativa para sobrevivir y, ya de paso, para hallar la plenitud y la felicidad. Esperamos sin más que estas visiones de mundos sostenibles les conmuevan y entretengan tanto como a nosotras.